Y se nos quedó colgando el tema de las muertes, es decir, necesariamente que nos ataque el dengue debe conducir a la muerte de las personas afectadas. ¿Cómo manejar esto? Bueno, lo primero que uno debería mirar es que hay países en el continente nuestro, en la América Latina, que tienen muchísimos más casos que nosotros y muchísimas menos muertes. Y aquí también no hay un subregistro. ¿De qué? ¿De las muertes? ¿De casos de dengue y de muerte? Sí, en general, yo voy a explicar un poco. En general, siempre hay un subregistro importante, pero el tema es que si uno tiene alrededor de 5.600 casos, más o menos, y tiene unas 28, 30 muertes, hay países que tienen 30.000 casos, 25.000 casos y tienen 2, 3, 4, 5 muertes. Entonces, teniendo también un subregistro importante. ¿Por qué las diferencias? El tema de las muertes es otra cosa. Por supuesto, mientras más casos haya, más riesgo hay de que ocurran muertes. Pero no hay una relación mecánica y directa porque, ¿qué es lo que está en el medio? La calidad de la atención. Es el acceso a una atención que tenga capacidad de impedir que los casos que sean graves mueran. Porque el manejo del dengue, de los casos graves, primero que son muy pocos, y segundo, no requiere alta tecnología. A diferencia de algunos otros problemas de salud que cuando son severos y graves requieren, qué sé yo, una única cuidado intensivo cardiovascular o ese tipo. Bueno, ¿qué pasa con el dengue? De cada 100 personas que se infectan en un año, digamos, no más del 1%, a veces del 1.5% van a ser síntomas, van a ser cuadroclínicos. ¿Son subclínicos la mayoría? La mayoría son asintomáticos, que nadie llega a saber nunca, que lo tuvo. Se enteran si por una prueba serológica, etcétera, se detecta que fue infectado. De esa mitad que hace clínica, que hace síntomas, es decir, que hace manifestaciones visibles, fiebre, dolor en el cuerpo, dolor retroorbital, dolor de cabeza muy intenso, rash, erupción en la piel, etcétera. De esa mitad, más o menos, el 1% va a ser dengue hemorrágico. Ojo, hay una diferencia entre hacer manifestaciones hemorrágicas en un dengue clásico y hacer dengue hemorrágico. ¿Por qué? Son dos cosas diferentes. Son dos cuadros clínicos distintos. Un dengue normal puede tener manifestaciones hemorrágicas porque el dengue reduce los niveles de plaquetas, sin ser un dengue hemorrágico. Lo que caracteriza al dengue hemorrágico no es la hemorragia. Lo que caracteriza al dengue hemorrágico es la salida de líquidos del árbol circulatorio, de los vasos. Entonces, hay edema, inundación, para decirlo, de líquidos en las cavidades, en el tórax, en el abdomen y también en otras zonas del organismo. Y es un cuadro severo. El dengue hemorrágico es un cuadro grave. De esos que hacen cuadro dengue hemorrágico, una ínfima minoría hace el cuadro más grave, que es el shock por dengue. Entonces, una persona que tiene shock por dengue tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos, obviamente. Una persona que hace dengue hemorrágico debe estar interna, porque tiene que estar bajo observación permanente, porque puede hacer un shock por dengue, pero además porque la clínica es muy lábil y requiere ir manejando los líquidos y las otras terapéuticas que se hacen, adecuándola a la variación. En cuestión, puede variar en media hora, requiere observación, debe estar interna. Pero una persona que hace un dengue clásico, aunque tenga manifestaciones hemorrágicas, no. Entonces, ¿cuál es el problema? Por eso yo decía que el dengue nos desnuda. Nos desnuda como sociedad por el número de casos, pero nos desnuda como sociedad por las características del sistema de salud que nos explica las muertes. Bueno, como acá se concentra la atención en los hospitales, entonces, y el mensaje que damos a la población es, póngase alerta. Si usted tiene fiebre, vaya al hospital, etcétera, etcétera. Lo cual no es necesariamente malo, lo malo es lo del hospital. Entonces, ¿qué ocurre? Porque uno va a una emergencia hospitalaria y hay cuatro o cinco mil gente, dependiendo de cuál hospital uno habla, por día esperando ser atendido. Y ustedes saben quién decide quién entra primero. El que conoce la emergencia de un hospital se sorprendería de saber que quien decide es el policía. Imagínate tú. Es así. Porque la gente está afuera. La gente está afuera y hay mecanismos de protección, REJA o algún otro, para que puedan trabajar con más tranquilidad el personal, que generalmente es bastante calificado, el personal que está en las emergencias de los hospitales grandes, por lo menos. Pero ellos no saben quién está afuera. Eso lo decide el portero o el policía, que es, por supuesto, el menos calificado para hacer esto. Entonces, ahí empiezan ya los problemas. Está sobrecargada la emergencia. Claro. Por lo tanto, la posibilidad de observar metódicamente, sistemáticamente, concentrar la atención sobre los casos que lo ameritan, se reduce. Por otro lado, quien decide quién entra primero o no es una persona sin calificación, sin posibilidad de hacerlo. Y por el otro lado, está el tema de que es verdad, no todos los colegas son suficientemente disciplinados para aplicar los protocolos que existen. Ahora, en el fondo de todo eso está también el hecho de que no hay centros de atención primaria. Claro. Si hubiera una red a nivel urbano, de los grandes megaciudades, estamos hablando. Cerca de la vivienda del ciudadano. Y con capacidad, además, de resolver. De respuesta, capacidad de respuesta. Porque tiene médicos de baja calificación, con recursos muy limitados. Estamos hablando de centros primarios con capacidad de resolución, con especialistas en salud familiar y comunitaria, con acceso a laboratorios, con acceso a recursos mínimos diagnósticos y terapéuticos. Pues la población, obviamente, preferiría ir ahí o, por lo menos, iría como primera instancia. Claro. Y ahí se resolvería el 99%, el 28% de los problemas. Y quedarían para el hospital los que ameritan ser internados. El ministerio, una de las razones que está, por lo menos uno de los viceministros estaba leyendo ayer, decía que la población se está automedicando y, además, llega tardíamente y eso explica las muertes. Quiero que en el próximo segmento nos explique un poquito ese criterio que está externando la Secretaría. No se mueva que seguimos con Pedro Luis Castellano en breves minutos.